un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores quiero hablarte en este vídeo de las bibliotecas ha habido en internet ciertas polémicas por parte de algunos escritores conocidos quejándose de las bibliotecas quejándose que las bibliotecas compran sus libros prestan sus libros a los usuarios de esas bibliotecas y que los autores no cobran por esos préstamos tengo que decirte que personalmente soy un firme defensor de las bibliotecas y creo que las bibliotecas hace una labor social y cultural absolutamente extraordinaria yo he crecido una biblioteca o sea cuando era pequeño me pasaba todo el día las bibliotecas yo no estaría aquí sin una biblioteca seguramente a mí las bibliotecas me lo han dado todo y considero que es una infraestructura cultural fundamental que tiene que ser defendida y ayudada absolutamente por lo tanto yo jamás me atrevería a criticar las bibliotecas por el hecho de que prestan libros y los autores no cobran sí que estoy a favor de que los autores pudieran recibir algún tipo de compensación si alguien compra tu libro y ese libro se presta 100 veces quizás el gobierno por cada préstamo podría darte algo algo de dinero podría haber alguna clase de compensación por parte de las bibliotecas a los escritores sobre todo los escritores cuyos libros se prestan más no es lo mismo que tu libro esté en la biblioteca no coja nadie que tu libro esté en la biblioteca y lo cojan miles de personas o cientos de personas eso es absolutamente diferente entonces sí que me parecería justo una compensación pero en ningún caso criminalizar a las bibliotecas o sea lo que hacen las bibliotecas se tiene que permitir y es absolutamente bueno para los escritores en primer lugar hace una función absolutamente básica la sociedad hay muchas personas que no tienen el dinero para poder gastarse 20 o 30 euros en un libro en papel o no tiene un kitle o no leen en ebook o lo que sea y por lo tanto van a la biblioteca con un carnet además en españa es gratis hay países en los que hay que pagar por tener carnet de biblioteca por ejemplo en alemania pero en españa es gratis y tú cualquier persona se puede hacer un carnet de biblioteca ir allí y tener acceso a miles y miles de libros por lo tanto a mí eso me parece absolutamente extraordinario y creo que cumple una función una función social fundamental que hay que preservar además creo que los préstamos que en las bibliotecas tienen un poco impacto en las ventas de un libro los usuarios de bibliotecas generalmente no son personas que compran libros o sí pero quiero decir el que el que coge el libro en la biblioteca lo más probable es que no te lo hubiera comprado si no hubiera estado la biblioteca en realidad no pierdes lectores estás ganando lectores porque seguramente ese público que usa las bibliotecas quizás pues no sea un público tan comprador de libros como otro tipo de gente hay gente que tiene el hábito de comprar libros y hay gente que tiene el hábito de coger libros en la biblioteca también es verdad que las bibliotecas no suele estar lo más nuevo ya el último libro que acaba de salir el libro de moda no ese libro igual tarda meses en llegar y si llega pues igual hay una lista de espera de muchas personas que quieren cogerlo si tú quieres ya tener el libro en cuanto acaba de salir pues te lo compras y ya está es decir para los lectores que quieran las novedades probablemente las bibliotecas no es el mejor lugar aunque sí que es cierto que muchas bibliotecas van comprando los últimos libros que salen etcétera etcétera pero tiene un catálogo de obras muy antiguas por así decirlo de muchos años han acumulado libros durante mucho tiempo luego tengo que decirte que el hecho de las bibliotecas compre un libro lo preste eso es absolutamente ilegal está en la ley de derechos de autor y por lo tanto desde un punto de desde un punto de vista legal no hay nada que objetar también las bibliotecas sirven para descubrir a nuevos autores muchos autores que quieren hacer su nombre y llegar al público lo que hace es regalar sus libros a las bibliotecas de esa manera la gente ve tu libro allí lo compra te descubre un nuevo lector y quizás más adelante pueda comprar otros libros tuyos entonces como una forma de conseguir visibilidad las bibliotecas pueden ser interesantes para ti también las bibliotecas hacen algo muy importante que es la promoción de la lectura al final los escritores viven de que haya lectores que existan bibliotecas que hagan promoción de la lectura y ayuden a construir nuevos lectores sobre todo niños porque se hacen a veces muchos talleres para niños lectura de libros infantiles teatro infantil etcétera o sea actividades destinadas a llevar a los niños a la biblioteca e iniciarlos en el hábito de la lectura eso es algo algo absolutamente bueno que están construyendo los lectores del futuro y por lo tanto en ese sentido la biblioteca hace una labor social que es muy útil para todos los escritores también la biblioteca nos permite acceder a obras que son difíciles de conseguir hay libros que pues que no están en las librerías hay libros que si no los coges de la biblioteca no lo podrías lograr obtener por lo tanto me parece también que en ese sentido hace una labor social muy importante luego también hay muchas colaboraciones entre escritores y bibliotecas bibliotecas es uno de los lugares donde se puede presentar un libro por ejemplo porque a veces tienen espacios allí habilitados para eso y en ese sentido las bibliotecas como lugar donde los escritores pueden ir presentar su libro y conseguir por llegar a más audiencia en ese sentido tienen también un gran valor para nosotros también las bibliotecas apoyan a los autores locales muchas bibliotecas tienen una sección de autores locales entonces tú puedes ir allí dejar tu libro es más fácil que hagas una presentación del libro en la biblioteca si tú eres de esa ciudad y por lo tanto pues si no has utilizado la biblioteca de tu barrio de tu ciudad para promocionar tu libro quizás deberías ir allí presentarte hablar con bibliotecario decirle oye yo soy un escritor he publicado este libro soy de aquí de este pueblo de esta ciudad y como me podéis ayudar a promocionar el libro y quizás te sorprendería las cosas que pueden llegar a hacer luego también en las bibliotecas algo muy interesante que son los clubes de lectores si tú eres un escritor local una cosa que podrías hacer es sugerir al club de lectores local que lean tu libro y luego tú puedes ir allí y hablar con los colectores de tu obra hay muchos clubes de lectores de lectores en muchísimas bibliotecas y por lo tanto tú puedes ayudarte de esos clubs para lograr llegar a más audiencia por lo tanto las bibliotecas no son enemigas de los escritores sino todo lo contrario son nuestros mejores aliados es absolutamente positivo que nos ayuden a difundir nuestros libros que hay una difundir la literatura la lectura y es algo que no nos perjudica como escritores sino que nos beneficia y nos ayuda por lo tanto como estrategia de marketing te recomiendo ir a la biblioteca local de tu barrio de tu ciudad y ver qué puedes hacer allí si hay un club de lectores si puedes montar una presentación si puedes regalar tu libro ver qué puedes hacer para conseguir difundir más tu obra ya sabes que si quieres publicar tu libro editorial letra minúscula podemos ayudarte queremos ayudarte escríbenos a contacto arroba el término es la puntocom visita nuestra página web de también escuela puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor